¡Yeah! Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo. Hoy nos toca comentar el capítulo 2 de los audios de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Empezamos por uno de los temas que toca, que se refiere a José Antonio Reyes, exjugador del Real Madrid y también del Arsenal y que da a entender como que Arsene Wenger no lo quería y el Real Madrid se vería obligado a comprar al jugador andaluz, natural de Sevilla. Luego también habla un poco de Fabio Capello y donde más tiempo quiero dedicar a hablar y a dar mi opinión es sobre todo cuando habla de Vicente del Bosque. Vicente del Bosque es un entrenador de fútbol, ahora mismo está sin equipo, natural de Salamanca, 70 años y empezó entrenando en las categorías inferiores del Real Madrid desde 1987 hasta 1990. Luego pasó en la 94 al Real Madrid, en la 96 también estuvo en el Real Madrid y ya desde 1999 hasta 2003 ya estuvo dirigiendo al primer equipo del conjunto blanco, Vicente del Bosque que después se fue al Besiktas y ya desde 2008 hasta 2016 ha entrenado a la mejor época de la selección española de fútbol. Vamos a repasar un poco porque dice Florentino Pérez que Vicente del Bosque no sabe entrenar. Para mí sinceramente Vicente del Bosque es uno de los mejores entrenadores de España y que ha entrenado a la mejor generación de la selección española de fútbol de momento hasta ahora. Esperemos que veamos otra muy buena generación de futbolistas y logremos ganar más mundiales. Pero de momento, los títulos que tiene el entrenador Charro es una Copa del Mundo, una Eurocopa, dos ligas de campeones, una Copa Intercontinental, lo que se conoce como Mundialito de Clubs, una Supercopa de Europa, dos ligas de España y una Supercopa de España. Esos son los títulos que ha conseguido como entrenador. La verdad que para mí mal entrenador no es, es un entrenador que lo ha dado todo en el conjunto blanco, en las categorías inferiores y luego cuando estuvo en el primer equipo y en la selección, pues lo he dicho, ha entrenado a la mejor generación a día de hoy de nuestro país de España. Luego, habla también un poco de Mourinho, el actual entrenador de la Roma, donde le llama idiota o imbécil. También el bueno de Coentrao, el jugador portugués que juega en el Real Madrid. Y también habla un poco de Cristiano Ronaldo, de Ozil, de una novia de Teñelo que se echaba a una novia en Milán. Y también del representante de futbolistas de Jorge Méndez. Pero a ella tampoco hay que profundizar tanto, ya que tampoco es para opinar mucho. Pero seguimos diciendo eso. Me parece muy mal todo lo que le dice a Vicente Bosque, que lo ha dado todo en el Madrid. También a estos jugadores y entrenador. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, os dejo los audios, suscribiros para más vídeos. Nos vemos en otro vídeo, futboleros. Adiós. Para el Reyes, el único que lo quería era Arsene Berne quitar su audiencia. El único. A partir de ahí no lo quería el capero, no lo quería nadie. A ver qué ha venido. Yo de verdad no entiendo nada. Entonces como no entiendo nada y prefiero no hablar mal, y yo ya he estado seis años, pues ahora, que lo hagan otro. Y yo ojalá les vaya bien, pero yo no entiendo nada, no entiendo nada, no he dicho nada. O sea, yo ya habría vendido a Roberto Carlos al Chelsea, que nos lo querían comprar, a cambio de Carvalho. Ya tendríamos a Carvalho en centro, lo hubiéramos hecho a Zambrota, que era lo único que necesitábamos ahí atrás, por dos duros. Vamos a ver, a Del Bosque no lo ofrece en trabajo, porque todo el mundo sabe que no es entrenador. Pero es que porque, yo lo dejo, esto no lo puedo decir nada, porque no le quiero ofender, pero la gente sabe, el mundo del fútbol, que es muy, muy varios minutos y tal, saben que no es entrenador, joder. Yo os pediría una cosa, que habléis con los presidentes de Versicas, nada más. Para que os digas la sensación que él tuvo. Los problemas del Bosque, porque mira, Del Bosque no es entrenador. ¿Cómo ha hecho ese entrenador? ¿Cómo es entrenador? No es de equipo grande, lo que tú quieras, no sé qué, pero es entrenador. Pero Del Bosque no es entrenador. Es que no lo voy a hacer. Habla también con Rafa Benítez, joder, que le conoce de la casa. Bueno, lo de Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida, es lo de Del Bosque. Ni ha entrenado en su vida, ni sabe entrenar, ni sabe dirigir personal, ni sabe de táctica, ni sabe de físico. No sabe nada. Es un zoquete. Y vamos, y que vaya por ahí por la vida diciendo que él, bueno, ya era el mismo tipo que entrenador, ¿eh? Llegó Figo aquí y se hizo íntimo amigo de Rafa. Y entre los dos con hierro, también estaban a la plantilla. Decían que todos, decían, es lo que son los que eran, los que mandaban. Así de claro. Bueno, hombre, pobre, Vicente, si Vicente no pintaba nada, yo no lo voy a decir nunca, pero esa es la verdad. No ha mandado nunca nada, nada, nada. Nada, nada. Y a lo de Del Bosque, que por cierto, dicen que va a ir a la selección, ¿o qué? Pero ya lo que le falta a la selección es Del Bosque, ¿sabes? Del Bosque no es entrenador de fútbol. Es que la gente es como cuando, yo digo que Casillas no es un portero a palma de Dios, y se ven que es que lo tengo mal. Pues yo de Del Bosque, que no tengo ninguna manía, pues creo sinceramente que Del Bosque es lo contrario de un entrenador de fútbol. La prueba de que si hubiera sido un entrenador de fútbol es que hubiera entrenado, porque los buenos jugadores y los buenos entrenadores entrenan en uno o en otro equipo. Pero no tiene equipo porque es que no es entrenador, no tiene ni una de las condición, ni sabe de físico, ni sabe de estrategia, ni sabe de dirigir una plantilla, ni sabe de nada. Es una falta de autoridad que había, todos los males de Gran Madrid, yo soy los que creo que vienen de su época. Entonces, de la falta de autoridad digo en general, yo no tengo nada contra él, pero claro. Pero eso es un error clarísimo, ¿no? Del Bosque es una buena persona, pero nada más. Pero si está loco, si este tío es un imbécil, si es que es un enfermo, si es que es un enfermo. Es que joder, es que es normal, es que no es normal. Si fuera normal no haría todas las tonterías que hace. La última que te digo es, ¿eh? Ahí en la tele lo vio todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, el mundo, el mundo mundial. Bueno, ojalá. ¿Por qué hace esa tontería? Mende no manda nada en él, igual que no manda nada en Mende, en Mourinho, nada, 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 cero patatero. O sea, nada, 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 no hacen ni caso. Hasta para las entrevistas que yo utilizaba decía, oye, ¿qué quiere? Nada, ni caso, ni puto caso. No, no, que no, jodeme que no. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados, los dos, el entrenador y él, y entonces esos tíos que no ven la realidad como tú, porque los dos pueden ganar mucho más dinero, como te digo, si fueran de otra manera. O sea, son dos anormales, porque aquí estamos hablando de mucho dinero en el tema de los derechos de mano. Nada, nada, pero además con esa cara que tiene, con esa manera desafiante y tal, que cae mal a todo el mundo. Si la publicidad es lo contrario, ¿eh? La publicidad es todo lo contrario de cómo yo... Ese es uno de los efectos del Madrid. Es además esto de idioma, es otro que no tiene cara, es un foquete, ¿no? Entonces el Madrid se los come, esos tíos se los come. Ahora mismo sale, está acabado de jugar en Madrid. No, porque Murillo es un imbécil, porque oye, este tío, vamos a ver, este tío, o sea, no es que no quiera jugar. Bueno, es un poquito su normal, conduce sin carne, o sea, cosas de esas, ¿no? Que ya lo que tiene, ya dicen que no es un tío, que no tiene, que se creen que es un carnet para otro, sino un tacón. Pero dicho eso, es un tío que efectivamente le ha agobiado la presión. Bueno, es hasta un enfermo, macho, no lo voy a decir, la verdad. Le da igual que esté enfermo, pero no lo mata, tú eres un mierda, tú eres... ...de nación y la novia, le manda a la novia a tomar por el culo y cambia de vida. Se enamora de una modelo italiana, de mi vida. Pero él coge a la mía un privado, se va allí, le echaba un polvo, volví a enseñar. Y ya un día le toca los huevos al moriño, que tiene mucha gracia. Y dice, oye, esto... O decirle, el besugo, como le llaman, le llaman el besugo. Dice, ¿me dejas que yo te hable en confianza como si fuera tu padre? Y el otro, claro, le echamos, sí, sí, claro, no sé. Y dice, mira, esa tía con la que sabes, se la ha freado, todo el inter, todo el milagro, y dice, incluido el cuerpo técnico de ambos equipos. Y creo que el besugo, así como lo dice, no lo ha pasado. Ahora, la terminó dejando. Entonces, ese es animal de... Dice, incluido el cuerpo técnico. Yo como que al presidente de los puertos, vamos, que me lo me ha dado. Que los 30 kilos han salido aquí, que han ido allí, seguro. Y ahora hay que ver de dónde está la salida del barrio. Eso lo hace con Jorge Méndez. Jorge Méndez es el representante del presidente... Todos esos. Bueno, en todo el arrago. Y aparecía el Méndez, y el Méndez está, y luego el Méndez, y luego el cobra de Méndez, claro, el pagaría Méndez, que es a él. Porque, digamos, la cuarta edad del presidente de los puertos es Méndez, ¿no? Entonces, Méndez y el presidente de los puertos le sacaron el dinero al ruso, con lo de Nauriño, con lo de Carvalho, con lo de Ferreiro, con lo de Nauriño. Le saca el dinero. Y ese dinero lo que pasa es que se lo llevarán, se lo llevan a Suiza. Ahora, que alguien, alguien, se tiene que cabrear a alguien, de los que están en la pomada. Y alguien nos tiene que dar la pista de esa cuenta Suiza.